Él está preparando a esta iglesia para un ministerio de muchos frutos, un ministerio fecundo. Él prepara a esta iglesia para cosas grandes, porque no es por nuestra fuerza, tienes poca fuerza. Dice, pero yo te abro una puerta, porque vos podés tener toda la fuerza al mundo. Y el Espíritu Santo te dice, no es con espada, ni es con ejército, es con mi Santo Espíritu. Y si encuentras la puerta y avanzas por esa puerta, entonces la bendición vendrá a tu vida. Y esta palabra para todos los que son constantes en la iglesia, constantes. ¿Preguntar al que está al lado, sos constante? No los que están arriba, abajo, arriba, abajo, sino a los que saben perseverar en los tiempos difíciles. Porque cuando todo va bien, cualquiera puede seguir. Pero en los tiempos difíciles somos probados, nuestro corazón es probada, nuestra fe es probada. Lo que testificaste un día en un micrófono, en un retiro, va a ser probado. Lo que dijiste, voy a hacer esto, va a ser probado. Tu corazón va a ser probado. Tu testimonio va a ser probado. A los que saben perseverar, les quiero decir hoy, que Dios los va a bendecir. Si no se mueven, es la palabra del miércoles. Si luchan por su bendición. Si siguen perseverando. Si siguen pagando el precio. El Señor los va a bendecir. En 30, en 60, en 100 por uno. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. Dios tiene preparado para ti. Decir a que a este lado te están hablando a vos. Les quiero decir a los que no veían los frutos de sus trabajos. Al que verdaderamente se está esforzando y no ve. No al que no se esfuerza, porque el que no se esfuerza no lo va a ver. Pero al que se está esforzando. Quiero darte esta palabra hoy como pastor de la iglesia. A los que no veían los frutos de sus trabajos, que son constantes, que se esfuerzan. Que tienen poca fuerza, o que tienen poca capacidad, o que no se sienten aptos. Él te abre una puerta de bendición. ¿Ves cuando dice, he abierto ante ti una puerta? He abierto ante ti una puerta. Esa palabra nos dice muchas cosas. Es una invitación a atravesarla. Es una invitación a la acción, a avanzar. He abierto una puerta. Quiere decir, te he preparado una nueva oportunidad. Quiere decir que una nueva oportunidad viene real y concreta. Que tiene que materializarse, que tiene que funcionar. Que te tiene que funcionar. Que tiene que llegar la bendición. Una puerta abierta. Pero no tienes que ser pasivo, tienes que luchar por tu bendición. El Señor nos viene hablando toda esta semana, el jueves, el miércoles, y hoy a la mañana. Que tenemos que luchar por nuestra bendición. Y recuerda, Cristo tiene poder para admitir y excluir de su propia voluntad. Pero Él, en esa voluntad, abre una puerta para ti. Yo quiero que cierres tus ojos un momento. Y quiero decirte a vos y a todos los que nos están mirando, nos mirarán, que reciban hoy una palabra de parte del Espíritu. En este tiempo presente, en este tiempo, en este tiempo hoy, hoy. Esa palabra que cobra vida, que la escribió un viejito, un apóstol, hace muchos años en una cárcel. Pero no quedó presa, no quedó muerta en la isla de Patmos. Sino que hoy cobra para nosotros una nueva dimensión. Y es una puerta. Y hoy quiero decirte que hoy abre una puerta para ti. Es una puerta abierta de parte de Dios. Y lo que Él abre, nadie lo puede cerrar. Escuchaste, nadie lo puede cerrar. Tú te puedes quedar ahí y no pasar la puerta, no atravesar la puerta. Pero nadie la puede cerrar. La puerta seguirá allí abierta para ti. Hay una puerta abierta de bendición. Hay una oportunidad de servir y evangelizar. Escuchaste. Dios, Dios nos estuvo hablando este año de la evangelización. Y Él dice, aunque tienes poca fuerza y tienes pocos recursos, ¿cuántas cosas no hacemos porque no tenemos obreros? Porque no tenemos fuerza, porque no tenemos recursos. Pero Él dice esta noche, aunque tienes poca fuerza, aunque faltan los obreros, aunque la fuerza disminuye y decae, te abre una puerta, una oportunidad de servir, una oportunidad de evangelizar. Te estoy abriendo una puerta grande, una puerta de bendición. Pero algo más. Él te abre una puerta a la experiencia, de entrar al reino consumado. ¿Ves cuando decía? La llave del reino. Es decir, ¿cómo puedo abrir, pastor, las bendiciones? Es decir, ¿dónde está? ¿Dónde hay una caja que quiero abrirla? ¿Dónde está la puerta acá en esta iglesia de la bendición que hoy quiero una llave para entrar y abrirla? Está en el reino. Está en el reino, en el basileia, que es una jurisdicción, un ámbito de poder, donde el reino tiene la sanidad para tu cuerpo. El reino tiene el esposo que estás pidiendo, la esposa que estás pidiendo, la carrera que quieres seguir, el ministerio al cual Dios te ha llamado. Eso está en el reino. Es un lugar terrible, es un lugar poderoso, pero solamente uno puede entrar cuando Dios te habilita, cuando Dios te abre la puerta, cuando Él abre la puerta a la bendición. Entonces yo digo, si Él me ha abierto la puerta, voy a evangelizar. Si Él me ha abierto la puerta, voy a orar por los enfermos y los enfermos se van a sanar. Si Él me abre la puerta, voy a dar la palabra para que los muertos resuciten y los muertos resucitarán. Porque si Él abrió la puerta, sucederá. Esa puerta es una experiencia al reino consumado, al reino que ya está. Y el Señor dijo, el reino de Dios se ha acercado. Y Pablo vio el reino y dijo, el reino de Dios se ha acercado. Y había poder que fluía. Y yo creo que esta iglesia va a ser una iglesia con un ministerio de frutos. Un fruto de poder, un fruto del reino, del reino consumado. No una religión más, no algo vacío y hueco, sino con una palabra profética, con el respaldo del Espíritu Santo que se extrae de ese reino. Una experiencia de entrar al reino consumado. Tú puedes salir en esta noche así como viniste, como estás sentado en ese lugar. Sin experimentar esto de lo que estoy hablando. Pastor, ¿qué está hablando? Que hay un lugar donde podemos entrar. Y decir, tócame con esa bendición, tócame con ese poder del reino, tócame con esa salida, tócame con esa bendición, tócame con eso que necesito. Lo que tu corazón está necesitando, lo que tu alma anhela, está allí. Y la llave, escucha, cerra tus ojos, tomá esta palabra. La llave es un medio para entrar. La llave es un medio para entrar. La llave abre la puerta. Si hoy no tengo el medio, el recurso, tengo la llave. Y en estos días estuve, el Espíritu Santo, me llevaba a hacer esa oración. Poderosa. No decir, me paraba frente al monte y la dificultad. Y decir, no tengo los recursos. Pero el Espíritu Santo me dijo, tienes la llave. Y si tienes la llave, tienes el medio para entrar. Entonces, hoy pregunto, Espíritu Santo, ¿por dónde empiezo? ¿Cuándo empiezo? Ya, ahora quiero. Quiero entrar. Quiero entrar. Quiero, quiero comenzar a usar esta llave para entrar. Y también, la llave es un poder para permanecer adentro. Si tengo las llaves, si tengo la llave de la bendición, la bendición tiene que permanecer. No tengas miedo. Siento en mi espíritu que hoy hay muchos acá que no creen que esa bendición va a permanecer sobre tu vida. Pero, si tú entras al reino y permaneces fiel al Señor, esa bendición estará sobre tu vida, sobre tu esposa, sobre tus hijos, sobre tus padres, sobre todo aquello que tengas en tu mano. Y va a prosperar. Yo lo puedo percibir en mi espíritu que tú dices, no, esto es todo un cuentito, esto es algo motivacional. No, no, esto no es motivacional. Esto es Cristo, esto es cruz, esto es muerte, esto es sacrificio, esto es poder de Dios, esto es Espíritu Santo. Y si tú entras puedes permanecer en la gloria, permanecer en el poder, en el avivamiento, en la gracia del Espíritu. Y decir Señor, ¿cuándo se acaba? No, hay más riquezas, hay más lugares, hay más riquezas, hay más, en el reino hay más, en el reino hay más, allí hay que permanecer, no hay que salir porque la llave la tiene Él y Él te abre la puerta y nadie, nadie lo puede cerrar. Dile hoy a esos demonios que te dicen no vas a poder, esa enfermedad no se va a ir, esa situación de ruina no, vas a seguir así hasta que vayas a la tumba. Hoy dile, pero si el Espíritu Santo me abre la puerta, voy a entrar y voy a permanecer en la bendición. ¿Te imaginas? Voy a ser feliz todos los días, estar en la bendición de Dios, tener esas riquezas que vienen a través de esa llave. Porque esa llave es un medio para adquirir algo, es una puerta de la fe, es una puerta de la fe que hoy se abre, tú la tienes que atravesar con fe, no importa si sientes algo o no, tienes que tener fe, la fe es fría, es altamente fría, tienes que creerlo, eso mueve y cambia tu circunstancia. Escucha, si hoy atraviesas, te doy esta palabra a tomarla, si hoy atraviesas esa puerta con fe, tu circunstancia cambiará en este momento, en este instante, algo sucederá en el mundo espiritual, algo sucederá en ese cuerpo que está enfermo, esa enfermedad saldrá, estoy dando esta palabra, tomala en el nombre de Jesús. Si tú atraviesas esa puerta por fe serás liberado, esos demonios que te atormentan saldrán, esa depresión que está sobre tu vida saldrá, porque es una puerta de la fe, es una puerta a la bendición, no hay psiquiatras, no hay psicólogos, no hay medicina, hay poder del reino, hay poder del Espíritu Santo, hay sangre derramada, hay llagas de Jesús que dieron todo para salvarte, para liberarte, es la gloria de Dios, esa puerta la vieron los judíos en Pentecostés, entraron por ella tres mil, esa puerta la vieron los gentiles en la casa de Cornelio, también lo vieron y entraron y el Espíritu Santo vino sobre ellos, Saulo de Tarso en el camino a Damasco lo vio, allí tú puedes entrar hoy, tú puedes entrar hoy, recibe esa investidura del Iaquín, recibe un nombramiento, recibe un cambio de vestidura, recibe hoy sobre tu hombro el toque del Espíritu Santo, el derecho para la entrada a la autoridad administrativa, la mención de David es simbólica de la soberanía total, Jesús tiene el poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, Cristo tiene el poder, Cristo tiene el poder, Él tiene la llave, Él tiene el poder para darte victoria, para cambiar, transformar tu vida, si lo querés darle un fuerte aplauso a la palabra de Dios hoy, recibe en tu vida algo nuevo, algo diferente, el poder del reino, el poder del reino, el poder de la sangre de Cristo para mover montañas y decir Señor voy a pasar esa puerta, voy a atravesar y voy a permanecer en la bendición, voy a permanecer en la bendición, voy a permanecer en la bendición y el poder de Dios hará en mí cosas gloriosas, cosas maravillosas.